Hoy Jimmy Garopolo se va con 8 completos para 84 yardas, 3 capturas, una intercepción y un rating de 55. El juego del día de hoy de Jimmy Garopolo no es aceptable por ningún lado que se le pueda ver. Dicho esto, bienvenidos al octavo podcast de Canal 49. Derrota dolorosa, derrota... siempre va a ser bien molesto perder con los Seahawks. Siempre va a ser como... como es un juego que creo que esperamos mucho en el año, enfrentarnos con los Seahawks por esta rivalidad divisional que tenemos. Perder siempre es... es como lo decían del canal, es esa piedrita en el zapato que molesta. No estoy molesto, estoy enojado o estoy triste pues, o estoy... ¿cómo decirlo? Estoy deprimido a lo mejor, pero no molesto. Me estaba molesto con Filadelfia porque... San Francisco es mucho mejor equipo que Filadelfia con todo y como estamos, ¿no? Y no se tenía que haber perdido ese juego, por eso estaba yo muy molesto en aquella ocasión. Con Miami, pues por la rastradota que nos metieron, porque pues no, no te pueden pasar tan feo por encima, ¿no? Esta derrota, sí, yo ya la tenía como anotada, ¿no? O sea, yo sabía que perder con Seahawks es una probabilidad cada año, al menos una vez, ¿no? Desde que está Shanahan o desde hace dos años para acá siempre han sido victorias divididas, ¿no? Una de Seahawks, una de San Francisco y siempre es una posibilidad. Yo esta... este juego sí era uno de los que pensaba que podíamos perder. Por eso no estoy tan molesto, sabía que podía suceder. A lo mejor tenía la esperanza, como todos, ¿no? Como fanáticos, que a pesar de todos los problemas por los que está pasando el equipo, pues con las demostraciones que habían hecho hace ocho días y hace quince, dijimos, pues sí se les puede ganar, ¿no? Porque tienen una defensa muy mala y porque pues la defensa de San Francisco se ha visto bien. Entonces, este... pues estábamos ilusionados y no se dio. Bueno, ahora, pues otra vez nos damos un pasote para atrás y otra vez es remar contra corriente, ¿no? Pero es el resultado de lo que se ha hecho en todo el año, no nada más es por el juego de hoy. Es el resultado de una temporada de altibajos, una temporada con falta de consistencia porque juegan bien dos partidos y luego juegan uno mal y luego juegan bien otros dos partidos y luego juegan otra vez mal. Y así ha sido la tónica toda la temporada, ¿no? Este... creo que San Francisco deja ir el partido. O sea, se ahora nos gana, nos gana bien. Russell Wilson, pues bueno, yo sabía, ¿no? Y creo que muchos lo sabíamos, no era ningún secreto que parar a Russell Wilson es una misión titánica y pues no se pudo, ¿no? El señor se va con cuatro touchdowns y nos pulveriza, ¿no? Por aire. Pero también nos corren, que era creo que un punto que San Francisco había... se había visto bien. No había dejado correr a ningún equipo más de 100 yardas. Los Seahawks creo que se van con 101 yardas, ¿no? Pues apenas las rebasan, pero lo logran. Este... y en realidad el balance en general, si ustedes ven las estadísticas generales del encuentro, pues está muy parejo, ¿no? En gran parte, pues ya por el trash time del cuarto cuarto, donde pues Mulems entra y suelta el brazo para todos lados, ¿no? Y ya Seahawks le estaba cediendo ya mucho, ¿no? Todas las zonas cortas y pues por ahí se generaron yardas y yardas y yardas, ¿no? Bueno, se va con muy buenos números Mulems. También debido a que creo que Shanahan lo suelta, ¿no? Le dice, pues, juégale sin miedo. Ahora sí que sin miedo al éxito. Que creo que es algo que Shanahan no tiene con sus corebacks. Yo llevo tiempo meditando ese tema y observando y dándome cuenta qué pasa con Shanahan y sus mariscales de campo desde que está en la NFL. Shanahan quiere ser tan perfeccionista que casi, casi les prohíbe a sus corebacks que se equivoquen, ¿no? Lo vimos con Mulems en aquel juego contra... ¿qué fue? Miami creo fue, ¿no? Que lo sienta de plano por errores, ¿no? A Garopolo también lo sentó diciendo que la rodilla, pero lo sentó cuando vio que no estaba jugando bien. Y Shanahan es tan... o quiere ser tan perfeccionista con sus mariscales de campo que creo que por eso juegan con ese miedo. Con ese miedo que se le ha visto a Garopolo, con ese miedo que se le ha visto a Mulems, con ese miedo que se le ha visto a Bedard. Y en su momento también con cierta inseguridad y miedo que se le veía a Matt Ryan cuando estuvo con él en Atlanta, ¿no? Entonces creo que Shanahan cuando lo suelta, cuando les dice juégale, sin miedo vas, pues están estos resultados. Y se dice... y se dice... y se ve a Mulems, ¿no? Suelta el brazo. Que también no es lo mismo entrar a un juego y él ya lo vivió, ¿no? En aquel partido que inició. No es lo mismo entrar a un juego desde el principio. Y tener que seguir un plan y tener que sacar la chamba bien. A entrar y decir, pues ya, ¿no? O sea, ya no tengo nada que perder. Si me equivoco, pues ya ni modo, ¿no? Yo estoy entrando nomás a ver qué logro hacer y es cuando mejor funciona Mulems, ¿no? Tenemos un problema ahí con los mariscales de campo y creo que es un problema bastante profundo que hay que analizar. En el caso de Garópolo, creo que se tiene que analizar qué se va a hacer con él en el futuro y no por su rendimiento, ¿no? Yo no soy de los que todavía creo que Garópolo es este... ya. Hay que correrlo y hay que cortarlo y hay que buscar otro, ¿no? Porque ahora sí que como si fuera tan fácil encontrar un mariscales de campo en la NFL y aparte traértelos así como a... Ay, sí, tráeme... Mándame a Matt Ryan o mándame a Tom Brady o más, ¿no? Y menos con la situación contractual de Garópolo. No es tan sencillo hacer eso. Yo voy más por lo de sus lesiones. Yo no sé si realmente hoy Garópolo sale lesionado o es nuevamente... Hay una estrategia como para ya protegerlo, ya perdiste el juego, ya no lo arriesgues. Pero sí... No podemos estar con un coreback así. No podemos tener un coreback al que se te tiene que cuidar tanto porque si no, pues se nos acaba el mundo, ¿no? Entonces, este año, pues olvidémonos. Garópolo va a terminar la temporada en San Francisco jugando o en la banca o en la reserva de lesionados, no lo sé. Pero hay que ver qué pasa con sus lesiones es porque no podemos pensar a futuro con un mariscal de campo así. Y es que Garópolo no es el mismo desde que se rompió la rodilla cuando Garópolo llega a San Francisco. Era otro Garópolo, era otro Jimmy Garópolo completamente sano, ¿no? Que podía correr, que podía utilizar sus piernas, ¿no? No es la Mark Jackson, pero podía hacerlo. Después de su lesión ya no es el mismo su técnica, su trabajo de pies, su plantado, su seguridad para lanzar ya no es la misma. Por eso se arruga y ya nada más se hace conchita cuando ya ve el trancazo porque ya no tiene como mucho para dónde hacerse, ¿no? Con una rodilla así. Si alguno de ustedes ha sufrido una lesión así o conoce a alguien que ha sufrido una lesión así, sabrán o ya les habrán platicado lo difícil que es poder siquiera volver a caminar cuando te pasa algo de ese estilo, ¿no? Entonces Garópolo ya no es el mismo y yo no sé si a San Francisco nos va a funcionar así este mariscal de campo que prometía mucho y ha ido de más a menos, ¿no? Definitivamente. Y el problema con Garópolo es que se ha vuelto muy inconsistente que es la cara del equipo esta temporada. Te da los juegos más o menos decentes, bien, con un buen trabajo, ¿no? Nada espectacular y de repente viene y te hace este tipo de juegos que no son dignos de nadie, ¿no? Pero creo que tampoco hay que ser tan extremistas. Es que ya veo a todos, ¿no? No viniendo aquí al canal y en la red porque ya también estuve leyendo las redes sociales, ¿no? Y todos ya quieren fuera a Garópolo, ¿no? Pero son los mismos que querían fuera a Kaepernick y ahora ya lo quieren de regreso y son los mismos que a lo mejor estuvieron hace 20 años también y que no existen las redes sociales pero no querían a Young, ¿no? Porque no era Young Montana y que se vaya Young y no sirve y no podemos ganar a los vaqueros y ya ganó el Super Bowl y ya todos lo amamos y ya todos lo creemos, ¿no? Entonces creo que no hay que ser tan villamelones y no se puede pensar que un core te va a ganar siempre Super Bowls. Creo que la vara que se mide en San Francisco por el señor Joe Montana, por este señor que tengo aquí atrás, pues es muy alta, ¿no? Queremos que todos sean Joe Montana y eso es imposible. Joe Montana es uno en la historia de la vida del fútbol americano y se acabó. Tenemos que aprender a vivir con lo que viene, con lo que llega y tratar de desarrollarlo. El sistema de Shanahan hoy creo que también no funcionó. Tenías enfrente a la peor defensa de la liga, ¿no? Lo dije en el canal, la peor defensa de la liga, la peor por aire y no era perforarlos por aire porque se podía hacer como se hizo al final, ¿no? No era gran ciencia. Tenías que tratarles de mover el balón inteligentemente, correr y no corrió. San Francisco corrió muy poquito, no tuvo ni 50 yardas o apenas pasó las 50 yardas por tierra. También debido a que no tienes corredores, ¿no? Tienes fuera a los que te han funcionado. Hoy regresa Coleman, pero pues nada más por su dosis de lesiones, ¿no? Que ya lo de Coleman es un tema que yo no sé por qué sigue ahí, bueno. Shanahan sigue tratando de justificar sus caprichos, ¿no? Porque Cole, tanto Coleman como McKinnon fueron caprichos de él y quiere seguirlos justificando cuando pues todos ya sabemos que eso no funciona y que ya es gente que está sobrando en el equipo, ¿no? Hoy queda claro que hay tres jugadores, al menos, que ya están sobrando en el equipo que es Tevin Coleman, no podemos tener, al igual en el caso de Garro, por lo que hay que estudiarlo, no podemos tener jugadores así que cada que llegan se lesionan, o sea, se tardan meses o semanas en recuperarse y llegan y se lesionan en la tercera jugada. Entonces Coleman ya. McKinnon, pues empezó muy bien el año y ahorita ya está pagado, participa muy poco y también pues no, creo que no es alguien que deba estar y el que sí, yo ya le pido a todos los dioses del universo que me escuchen, señor John Lynch y si usted, de pura casualidad, puede ver este video y no sé, a lo mejor en mi ignorancia puede escuchar mi petición, ojalá este haya sido el último, el último down que jugó en el equipo el señor Dante Pérez, Dante Pérez. No pueden ni regresar patadas, o sea, fómbol, un fómbol que nos mató, ¿no? Así como la intercepción de Garópolos, o sea, un fómbol ahí en ese momento y dejas a Russell Wilson, o sea, se acabó, ¿no? Se acabó el juego y pues no. Las estrategias de tanto del lado ofensivo como defensivo creo que estuvieron erradas. Shanahan, Shanahan parece que si no está Divo Samuel ya no quiere hacer las jugadas que hace con Divo Samuel, hoy no hubo ni una sola jet sweep, ni una sola. O sea, si no está Divo Samuel no hace jet sweeps y se te cierra y se te nubla el cerebro y medio empezó a utilizar a Jujic y parecía que iba a ser ahí un arma importante y luego lo dejó utilizar. nunca buscó los duelos personales en formaciones abiertas de Kirill uno contra uno contra los linebackers o los selfies de Seattle porque pues hace ocho días Kirill quemó uno contra uno al mejor esquinero de la NFL que es Stephen Gilmore y hoy no lo puso o sea, Kirill desaparecido y no porque él quisiera sino porque nunca buscó esos duelos, ¿no? este corridas muy, muy o jugadas muy obvias para mí nunca confundió realmente a Seattle nunca intentó hacer algo para que Seattle no supiera qué estaba pasando demasiado básico su plan de juego demasiado conservador y otra vez tiene estos retrocesos, ¿no? dos juegos excelentemente planteados contra los Rams y contra y contra la Inglaterra y hoy se le nubla la vista al señor Shanahan no más allá del mal desempeño de Garopolo pues creo que Shanahan no sé cómo pensó que le tenía que jugar a Seattle a la peor defensa de la liga no le supo hacer nada, ¿no? y ya cuando se le prendió el foco ya íbamos 22 puntos o 23 puntos abajo ahora sí que ya pa' qué, ¿no? ya no nos alcanzó el tiempo y al final pues se exhibe que Seattle no trae defensa pero pues ya demasiado tarde, amiguito. Del otro lado sale, empieza con un plan de juego bien ir por la cabeza de Wilson yo no soy ningún experto y soy el peor coach de sillón que puede haber en el mundo pero pues yo había visto consideraba ¿no? del juego contra Arizona que era eso era ir por la cabeza de Russell Wilson y las primeras dos defensas los primeros dos drives de Seattle es lo que hace y Seattle termina tres y afuera y perdiendo yardas pero le hacen el pase completo a Mosley este de DK Metcalf y se nubla o sea se espanta sale y dice no nos van a matar no ya no y deja de hacer cargas y empieza a jugar con cover con coberturas de zona y empieza a hacer más timorato en sus cargas y pues le dio tiempo a Wilson nuevamente de pensar las cosas y el señor Wilson pues no perdona esos errores defensivos y nos perforó cuatro touchdowns de Russell Wilson no sé o sea sale creo que iba bien o sea yo dije lo está haciendo bien y después se le fue y se le nubló en general el equipo mal nuevamente los tres aspectos del juego mal la defensa tampoco iba a aguantar tanto tiempo adentro con los drives de San Francisco tres y afuera hoy por primera vez se notan las ausencias de muchos jugadores porque hoy estábamos enfrentando ya un peso pesado y se notó completamente todo el hospital que hay en San Francisco que no tienes a Sherman no tienes a Bosa ya no tienes a Wagner no tienes a Jaco Isquitardo y no sé por qué meten a Jimmy Ward si Tarvarius Moore lo había hecho muy bien y Jimmy Ward también digo ¿por qué señor? ¿por qué lo siguen metiendo? sus ángulos de tacleo son malísimos nunca está en las zonas profundas a Emmanuel Mosley hoy lo hizo pedazos de que y Metcalf nunca pudo con él pero pues también nadie le ayudó y pues ahí Jimmy Ward tiene mucho que ver Tarvarius Moore hubiera funcionado creo yo que mejor pero bueno sus ideas de Salé y nuevamente pues el hospital de San Francisco que se siga acrecentando hoy le sumamos ya a Garópolo y aparte aquí la rodilla vamos a ver qué tanto yo me espanté también cuando quedó tirado Fred Warner dije ya no puede ser por favor y afortunadamente regresó vamos a ver si también no presenta molestias por ahí pero bueno San Francisco es derrotado hoy Sal gana bien Sal lo hizo mejor aprovechó las cosas San Francisco no San Francisco pudo haberse ido arriba en el marcador temprano y haber puesto o empezar a poner contra las paredes a hacerle y pudo haber impuesto el ritmo del juego pero no lo hizo perdonó y cuando perdonas el que perdona pierde San Francisco perdonó Sal y Sal nos planchó el traje así no el marcador al final pues creo que no refleja lo que fue en general el partido son 10 puntos de diferencia pero llegamos a estar abajo 23 muchas muchas cosas que nos mataron los errores sobre todo falta de concentración falta de no sé de idea hasta de ganas hoy no le vi ganas al equipo algunos jugadores los de siempre Fred Warner George Kittle algún dinero Lakeham Tomlinson Brandon Ayuk da un juegazo se va casi con 100 yardas y anota de rompe las rodillas al esquinero de Seattle y pues bien Nick Mullins también muy bien o sea yo yo creo que Nick Mullins se lo merecía se merecía una revancha se merecía tener otra oportunidad después de de lo que pasó en Miami este no sé si fue en Miami recuérdenmelo fue Filadelfia no sé pero después de lo que le pasó a Nick Mullins se merecía la la revancha y qué bueno que salió y que jugó bien porque pues para como se ven las cosas no creo que Garoppolo esté para el jueves contra Green Bay y pues vamos al estar del chino Mullins para que nos ayude a ver qué se puede hacer ahí porque semana corta perdimos vamos de regreso a San Francisco hay que viajar a Green Bay entonces se va a tener muy poco tiempo para preparar el partido y Green Bay pues a ver qué nos presenta ¿no? quiero pensar que San Francisco puede ganar pero digo afortunadamente pierden los Rams y pues eso ya nos ayuda Arizona descansó pues ya parece que va solo en el liderato y yo creo que se van a llevar la división ya no veo cómo podamos treparnos hasta allá San Francisco en el mejor de los casos la semana pasada hablaba de los escenarios más positivos ya no se van a dar creo que en el mejor de los casos San Francisco va a puede aspirar ahí a meterse en la cola como comodín porque pues hoy pierden también los osos y por ahí se puede estar peleando un lugar que no es lo que quisiéramos y que bueno también tengo que resaltar que a pesar de todo lo que está pasando en San Francisco a pesar de a pesar de de todo las lesiones la baja de rendimiento los juegos mal planteados los subibajas tienen un récord de 4 y 4 pues a lo mejor si es de reconocérselo al staff de coacheo ¿no? pero bueno hasta aquí la voy a dejar señores porque ya lo analizaremos más profundo en el canal 49 pero no se no se no se me apachurren y miren de veras yo se los digo así de corazón y de cuates ahora sí que de valedores si de veras no les gusta y odian como juega Jimmy Garopolo y no lo soportan no lo vean o sea no están obligados yo creo que eso es masoquismo si a mí no me gustara ver algo y me provocara todo lo que les provoca Jimmy Garopolo no lo vean y si de verdad ustedes a lo mejor lo que quisieran es que llegue Trevor Lorenz al equipo pues mejor vean los juegos de Jets y apoyen a los Jets porque si los Jets ganan y los Jets empiezan a ganar a lo mejor por ahí pues ya San Francisco podría caer al primer pick ¿no? y a lo mejor nos hacemos de Trevor Lorenz entonces pues no sufran no se hagan eso váyanse a apoyar a los Jets o convivan con su familia y estén felices porque este pues acá no le veo el sentido a que sufran tanto como pa' qué pero pues los que somos así más masoquistas pues aquí nos vamos a quedar apoyando al que esté ahí el 10 el 4 el 3 el 50 el 80 el 86 el que sea porque amamos al equipo en las buenas en las malas en las peores y hasta en estas entonces nos vemos el jueves ah no es cierto les aviso voy a tener que subir el gameplay el miércoles voy a adelantar mi pronóstico esta semana el gameplay lo voy a subir el miércoles y el canal 49 normal el jueves porque semana corta y hay que estar listos para Green Bay así que esperemos que nos pase pronto esta triste día de muertos más triste de lo que ya es este y pues un abrazote a todos cuídense mucho go Niners